Vamos a continuar informándole aquí en Tele2 a la Fundación Gloria de Crit a través de su programa Oportunidades inauguró ayer en la ciudad de Santa Ana su centro de capacitación Gloria de Crit en que el programa educativo atiende a más de 200 jóvenes provenientes de municipios aledaños dentro del departamento de Santa Ana. Las nuevas instalaciones del centro de capacitación cuentan con seis aulas completamente equipadas, una biblioteca, dos centros de cómputo, áreas destinadas a orientación psicológica y una cafetería. Este programa ya cuenta con cinco centros de capacitación en San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Aguachapán.